Traemos una ensalada de toda música pa' gozar Contamos mil armoncheras y los corridos y cha-cha-cha De las cumbres y los merengues, el box, el swing y también el jazz Les voy a cambiar de ritmo con este mambo, ven a bailar ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Qué lo quiere? Bailar, porque ella no baila Su papá, que dice su papá, que no, que dice su mamá Que sí, que baile Lupita, sí, sí Que baile Lupita, sí, sí Mambo, 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 sí, sí, sí Cuando se agotea nervioso y bien sabrás, se va el estrés Usando toda la noche, se nos va el tiempo hasta adormecer Me contan que es con el ritmo que nuestra banda les va a tocar Escuchando las canciones, con esta cumbia vas a escuchar Y ahora vamos con la cumbia Espalda, Santa Marta Ahí va para los doctores, los diputados y el senador También para el licenciado, el abogado y el retidor Para todos los doctores, los conductores de televisión Autores, compositores, que siempre siempre la composición Para todos los profesores, que nos enseñan la educación Y para los directores, los ingenieros de la nación Y para todos los campesinos, que tienen ahorita la razón Que sostiene a todo el mundo, a cual es un disco, le toca un son